Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto vetó diversos artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y los devolverá al Senado. Propondrá modificaciones al artículo 32, incisos B y C, así como a 15 más, por considerar que contienen medidas excesivas que afectarían la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción. El gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmaron un histórico acuerdo de cese al fuego definitivo, con lo que pusieron fin a un conflicto de más de cinco décadas que causó miles de muertes y millonarias pérdidas económicas. Un grupo de parlamentarios conservadores manifestó su apoyo al líder de su partido y primer ministro, David Cameron, tras el referéndum de hoy que dividió al Instituto Político en euroescépticos y proeuropeos. Estudiantes de Ingeniería de la Universidad Veracruzana participarán con un prototipo submarino operado a control remoto en el concurso Educación Avanzada en Tecnología Marina de la NASA. Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, aceptó que la eliminación de la selección mexicana en la Copa América 2016 fue un fracaso y anunció que el proyecto al frente del colombiano Juan Carlos Osorio continuará. El Festival Internacional Cervantino de Guanajuato presentará este año un programa que abarca a Miguel de Cervantes y su Don Quijote de la Mancha en sus formas más universales y diversas, afirmó su director Jorge Volpi. Un jurado de una corte de Los Ángeles desestimó la demanda en contra del grupo de rock británico Led Zeppelin por presunto plagio del tema Stair Away to Heaven.